Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio sobre preparación de alquenos, cómo obtener alquenos, partiendo principalmente de aloalcanos. En este caso, todos los ejemplos parten de aloalcanos. En vídeos posteriores vamos a ir repasando otros métodos de preparar alquenos y también su reactividad. Vamos a ver ejercicios sobre reacciones de alquenos. Haré unos cuantos vídeos, 8 o 10 vídeos, para repasar un poco el tema de los alquenos. Nos dice este ejercicio que escribamos los productos mayoritarios más probables de cada una de las reacciones de los siguientes aloalcanos, con etóxido de sodio en etanol y con terbutóxido de potasio en terbutanol. Bien, lo primero que tenemos que recordar es que en las reacciones de eliminación de tipo E2, porque aquí estamos ante una eliminación de tipo E2 en casi todos los casos, bueno, vamos a verlo enseguida en concreto, las E2 son reacciones que ocurren de forma muy mayoritaria con sustratos secundarios y sustratos terciarios. Los sustratos secundarios y terciarios eliminan predominantemente mediante E2 cuando los tratamos con bases de tipo alcóxido o de tipo hidróxido. Es decir, secundarios y terciarios con SOSA y un hidróxido, con el metóxido, metóxido de sodio, con terbutóxido, pues sufren reacciones de tipo E2. Sin embargo, hay que indicar que el terbutóxido también elimina con los sustratos primarios. El sustrato primario elimina mayoritariamente con terbutóxido. Ahora bien, estos sustratos deben cumplir una cosa, deben tener carbono beta. Si tenemos un sustrato como el bromuro de metilo, es decir, un sustrato de metilo, al carecer de carbono beta no elimina. No elimina con terbutóxido ni con ninguna de las especies que indico porque carece de carbono beta. La eliminación requiere de un carbono vecino al carbono que tiene el grupo saliente, que puede ser un bromo, un tosilato, mesilato, carbono alfa, carbono beta. Y de aquí es de donde la base arranca hidrógeno. Si no hay presencia de ese carbono beta o no posee hidrógenos, el carbono beta no puede haber eliminaciones. En ese caso, las reacciones que van a predominar son de sustitución. En estos casos, la SN2. Por tanto, ¿qué tenemos? Bases de tipo hidróxido o alcoóxido eliminan con secundarios y terciarios. Con primarios no. Primarios dan SN2. Y los de metilo también dan SN2. Y bases de tipo impedido como terbutóxido, pues eliminan con todo. Con primarios, secundarios y terciarios. Siempre que tengamos carbono beta. Y después hay que conocer una segunda cosa. Si tenemos un sustrato que posee dos hidrógenos en posición beta distintos, carbono alfa, carbono beta, carbono beta, una base pequeña, como por ejemplo el etóxido, el OH menos, hidróxido, metóxido, prefiere, le es más favorable arrancar ese hidrógeno. Lo hace más rápido. Y obtenemos un producto de eliminación en esta posición. En la posición que llamamos interna. Obtenemos un producto como este. Sin embargo, cuando utilicemos bases de gran tamaño, de gran volumen, como puede ser terbutóxido de potasio o bien LDA, debido a el gran tamaño de la base, no es capaz de arrancar el hidrógeno más interno de la molécula. Y busca los hidrógenos que hay en los extremos de la misma. Hidrógenos más accesibles, generando, al eliminar, un producto que es un alqueno terminal. Cuando una reacción sigue el mecanismo que he pintado primero, este mecanismo de arriba, se dice que sigue la regla de SAICEF. SAICEF sigue la regla de SAICEF y genera un producto que llamamos termodinámico por su estabilidad. Es producto termodinámico. Cuando una base como el terbutóxido arranca el hidrógeno más accesible, el más externo, se dice que sigue la regla de Hoffman. Sigue la regla de Hoffman. Y genera un alqueno de tipo cinético. Alqueno cinético. Es un alqueno de menor estabilidad. Los alquenos más internos son más estables que los alquenos terminales. Por tanto, dependiendo del tipo de base empleado, podemos obtener el doble en la posición interna de la molécula o en la posición terminal. En el caso, como digo, de tener hidrógenos en posiciones diferentes que conducen alquenos distintos. Si no hay esa situación, pues no hay nada que discutir al respecto. Después de haber repasado un poco estas cuatro ideas, las vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Vamos a ver qué productos nos van a dar las reacciones que nos indican aquí. El apartado A nos habla de una molécula que es un 1-cloro-1-metil-ciclohexano. Es decir, tenemos un ciclohexano que tiene en posición 1-metilo. Puedo dibujarlo incluso, CH3. Y tiene además un cloro. Y nos manda que lo hagamos reaccionar con los dos reactivos. El etóxido sódico, etóxido en etanol, etóxido ETO-. Bueno, puedo añadir al sodio también, Na+, disuelto en etanol. Y está claro que este sustrato terciario, es un carbono alfa que tiene tres cadenas. Por tanto, es terciario. Con una base como el etóxido va a dar un mecanismo de tipo E2. Y se va a producir un alqueno. Se va a generar el alqueno final. ¿De dónde va a arrancar el etóxido los hidrógenos de las posiciones beta? Tenemos aquí un carbono beta, el metilo. Tenemos aquí otro carbono beta. Y aquí tenemos otro carbono beta. Este y este son iguales. Estos carbonos beta son equivalentes. Generan el mismo producto cuando eliminemos. Y lo que va a hacer la base es arrancar preferentemente uno de esos hidrógenos. ¿Por qué? Porque genera el alqueno de más estabilidad. Este hidrógeno, cuando nos lo llevamos, formamos un alqueno más sustituido que si arrancamos hidrógenos de los metilos. Por tanto, mayoritariamente, se va a generar un producto final que va a tener esta estructura. Va a ser un 1-metil ciclohexeno. El 1-metil ciclohexeno se obtiene mayoritariamente. También algo, algo también se formará de la eliminación sobre el metilo, pero minoritariamente. Podemos también dibujar la molécula en forma de silla. Podemos pintar así en forma de silla, porque es un ciclohexeno. Colocando el cloro, por ejemplo, en esta posición, en axial. Es importante que el cloro vaya en axial, porque así posee hidrógenos anti. Si está en ecuatorial, pues, bueno, en este caso el CH2 puede girar y también los puede tener. Puede tener también hidrógenos anti, pero la E2 es una reacción anti. De manera que las bases se llevan los hidrógenos que hay situados en posición anti con respecto al grupo que se va formándose, el doble enlace carbono-carbono, y bueno, y formando el producto... Ay, perdón, me acabo de despistar. Acabo de arrancar el hidrógeno del CH2. En lugar de... Bueno, eso nos daría el producto menos sustituido en este caso y, por tanto, minoritario. Y lo voy a borrar, lo voy a borrar. Esto lo va a hacer una base como el terbutóxido, que ahora no... Bueno, voy a dibujar ahora el ejemplo del terbutóxido. Pero en este caso, si me acabo de despistar, metilo y arrancamos hidrógenos, pues bien, de esta posición o de esta, del lado que más nos guste. El etóxido se va a llevar este hidrógeno y va a formar aquí un doble, sacando el cloro, y eso nos da este producto. ¿Qué ocurre cuando usamos terbutóxido? Si usamos terbutóxido, la cosa va a cambiar. Ah, y bueno, lo que quería indicar, el hidrógeno que arranco es un hidrógeno que debe estar situado anti respecto al cloro. Las E2 son reacciones anti y, por tanto, es una reacción anti y requiere esa disposición. Antiperiplanar, a lados opuestos y, en el mismo plano, hidrógeno y grupo saliente. ¿Qué le ocurre al terbutóxido? Es demasiado voluminoso. Es una base muy voluminosa, muy grande. De manera que tiene dificultades para acceder a por el hidrógeno que hemos arrancado antes y busca hidrógenos más accesibles. Y el hidrógeno más accesible de la molécula lo tiene el metilo. De manera que se va a llevar este hidrógeno. Formas el doble enlace, sacas el cloro y ahí se consigue el alqueno menos sustituido, menos estable, denominado alqueno cinético. El de arriba, de mayor estabilidad, es el alqueno termodinámico. El alqueno de arriba sigue la regla de Saizeff en su formación y el de abajo la de Hoffman. Bien, vamos a continuar con otro apartado para seguir viendo un poco mejor estas ideas. En el apartado B nos manda obtener, escribir el producto mayoritario que se forma con etóxido y terbutóxido cuando reacciona el 2R3R, 2 cloro, 3 etilexano. Bien, primero vamos a dibujar la molécula. Vamos a pintar así, 6 carbonos, hexano. En la posición 2 tenemos un cloro y en la posición 3 tenemos un metilo, un etilo. En la posición 3 tenemos un etilo. Y estos centros quirales son ambos R. El 2 es R y el 3 también es R. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el cloro y el etilo en la posición adecuada para tener centros R. El cloro es grupo de prioridad A, cloro A, esta cadena es la B, y el metilo que tengo aquí es la C y el giro es en el sentido de las agujas. Por tanto es R, así que colocamos el cloro hacia adelante, cloro con cuña. Hidrógeno, que es grupo D al fondo. Y aquí el carbono del cloro es el grupo A con respecto al del etilo, para colocar el etilo. Grupo A, después esta cadena más larga que el etilo es B y el etilo C. El giro también es en sentido de las agujas, por tanto situamos el cloro hacia adelante, hidrógeno hacia el fondo y ya tenemos ambos centros. Vamos a dibujar de nuevo la molécula representando los carbonos que nos interesan, el carbono que tiene el cloro. Tenemos hacia el fondo un hidrógeno, hacia nosotros un cloro, un metilo en el plano, en el otro carbono tenemos un propilo. A esta cadena la voy a llamar PR, a esta cadena, propilo. Vamos a llamar, son tres carbonos, por tanto para no copiarlos, un propilo. Y tenemos hacia el fondo un hidrógeno y hacia adelante un etilo. Bien, lo primero que tenemos que hacer para eliminar es girar la molécula. Si usamos una base pequeña, la base pequeña va a arrancar hidrógenos sustituidos, carbono alfa, carbono beta, aquí tenemos el hidrógeno que va a arrancar la base. Tenemos que situarlo anti con respecto al halógeno, con respecto al grupo saliente, si no, no se produce la eliminación. Por tanto, giramos la molécula y disponemos el cloro y el hidrógeno que vamos a arrancar en posición anti. Para ello hay que hacer un giro de 60 grados empujando el cloro hacia la pantalla. Está a 60 grados hacia nosotros, con cuña. Lo empujamos hacia la pantalla. El hidrógeno gira por detrás de la pantalla hacia abajo, quedando aún hacia el fondo, pero orientado hacia abajo. Y el metilo viene hacia nosotros a 60 grados y por tanto lo ponemos con cuña. Ese giro nos deja el cloro en el plano. A continuación, giramos 120 grados el hidrógeno por detrás de la pizarra de la pantalla, hacia arriba, hasta que llegue a la posición del propilo. Perdón, perdón, ¿qué digo? Bueno, tremendo. No, el hidrógeno lo tenemos que situar donde lo he dibujado, en el plano hacia abajo, por tanto tiramos del hacia nosotros hasta que llegue al plano de la pantalla. Lo agarramos y tiramos del 60 grados hacia nosotros. El etilo sube 60 grados hacia arriba y el propilo se mete 60 grados hacia el fondo. Por tanto, nos queda el propilo al fondo y el etilo con cuña hacia adelante. Es un giro de 60 grados, tirando del hidrógeno hacia adelante, lo que mueve el etilo hacia arriba y el propilo lo mete al fondo de la pantalla. Bien, una vez que tenemos la disposición anti, se va a producir la reacción de eliminación en caso de usar etóxido en etanol. El etóxido de sodio va a llevarse el hidrógeno anti, del carbono beta, por supuesto, sacando el grupo saliente del alfa, reacción de eliminación E2, que nos conduce a un alqueno con una estereoquímica definida. Hidrógeno, metilo, propilo... Podemos dibujar el alqueno perpendicular al plano de la pantalla. De esa manera, pues bueno, no tenemos que... Mantenemos cuñas, líneas, atrasos, quitando el cloro y el hidrógeno, que son los grupos que se van, y ya lo tenemos. Si queremos dibujar subproductos, se liberaría al medio también el etanol, el etóxido que coge el protón, da etanol, y el sodio del etóxido con el cloro forma cloruro sódico. Son los subproductos. En el caso de usar terbutóxido, el terbutóxido se va a llevar los hidrógenos más accesibles, es decir, del carbono beta más externo del metilo. Por tanto, si aquí ponemos un 2 y señalamos uno de los hidrógenos, pues el uso de la base impedida terbutóxido nos va a generar un alqueno terminal procedente de arrancar ese hidrógeno y de formar ahí un doble, sacando el cloro. Bueno, esto nos va a conducir a un producto como este, doble enlace con el CH2 que nos queda aquí. Aquí queda el hidrógeno, el cloro se va, este hidrógeno se va al cloro y después nos queda el resto de la cadena que la dibujamos según la tenemos. Perfecto. Son los dos productos. Producto termodinámico, más estable, interno. Producto cinético, menos estable y terminal. Se forma por velocidad, por eso lo llamamos cinético. Producto formado por velocidad. Bien, vamos a continuar con un apartado más. El apartado C, 2R3S. Bueno, realmente, como es la misma molécula, 2-cloro-3-etil-hexano, tan solo cambia el centro lo que hay al E3 que cambia de R a S, puedo hacer unos cambios en el ejemplo que tengo aquí para no perder mucho tiempo. Lo único que cambia esta R por S, entonces este etilo tiene que ir hacia el fondo, tiene que ir con línea de trazos, es el único cambio. O sea que aquí iría, en la posición del hidrógeno va a ir el etilo y en la posición del etilo va el hidrógeno. Es el cambio que tenemos. Y el giro ahora es empujar el hidrógeno hacia el plano de la pizarra, lo que hace que el etilo suba por detrás de la pizarra y ocupará la posición del propilo y el propilo, pues ocupará la posición del etilo. Nos quedará así. Tenemos el hidrógeno anti, este hidrógeno nos queda dispuesto anti, la base lo arranca y la única diferencia es que aquí va a ir el etilo, ahí va a ir el etilo y aquí el propilo. Es decir, obtenemos el otro isómero, el otro alqueno. Y aquí la eliminación, pues nada, todo exactamente igual. La única diferencia es que el etilo va al fondo y el hidrógeno va hacia adelante, el terbutóxido sigue arrancando el mismo hidrógeno de partida y es todo exactamente igual. Y el apartado D tampoco merece la pena comentarlo porque vuelve a ser igual, lo único que ahora es 2S3R. Es decir, ahora lo que cambia con respecto al apartado B es el primer centro. Es el primer centro. El segundo centro queda igual. Si vuelvo a... A ver si puedo... Quitar lo que he pintado... Bueno, no... Vale, más o menos. Entonces la situación ahora sería esta. El etilo aquí estaría como siempre con cuña y lo que cambiaríamos en el apartado D lo que cambiaríamos es el centro R, el 2R por 2S. 2R por 2S. Pondríamos esto hacia el fondo. Si ponemos el cloro al fondo, dejando el etilo hacia adelante, ya lo tenemos. Sería colocar el cloro donde está el hidrógeno, hidrógeno donde está cloro y lo demás dejarlo igual que en el primer apartado, igual que en el apartado B. El etilo y el hidrógeno no cambiarlo, solo esto, el giro. Ahora el hidrógeno lo empujamos hacia el plano. No, perdón. Traemos, tiramos del cloro hacia nosotros, tiramos del cloro hacia nosotros hasta que llegue al plano, gira el hidrógeno por delante hacia el fondo, quedando en esta posición, y el etilo se mete hacia el fondo y queda en la posición del hidrógeno. Ese es el cambio que tenemos. Y arrancamos el hidrógeno antes, sacamos el cloro, y la diferencia es que aquí me queda el metilo y aquí el hidrógeno. Nada más. Y en cuanto a la eliminación con terbutóxido, todo igual. Y en el caso del terbutóxido, queda igual que el apartado B, porque el cambio de hidrógeno por cloro, cuando arranco hidrógeno del metilo, forma un doble enlace entre estos carbonos, y ese doble enlace hace que se pierda la estereoquímica del carbono 2. Es decir, da igual que el carbono 2 sea S, que sea como en el apartado BR, que el resultado con terbutóxido es el mismo. Sí cambia con etóxido, porque me cambia el centro quiral 2 y eso provoca un alqueno distinto que el que obtuvimos en el apartado B, pero todo lo demás igual. O sea, que como podemos ver, los apartados B, C y D son idénticos. Si entendimos un poco cómo funciona el B, los demás son igual, solamente cambiando el grupo que corresponda para adaptarnos a la estereoquímica que nos van indicando. Bueno, y ahora para terminar el ejercicio, pues que me lleva un poco de tiempo el hacerlo, son muchos apartados, vamos a ver el apartado E, que es muy sencillo, los que siguen ya son muy rápidos, inmediatos. El apartado es el clorometano, clorometano, cloruro de metilo, CH3Cl. ¿Qué le pasa al clorometano? Pues con etóxido, aunque es una base fuerte, este sustrato no tiene carbono beta, además es muy accesible por los nucleófilos, y el mecanismo es de tipo SN2. No puede dar eliminación en absoluto, porque no llega ni a ser primario. Es un aluro de metilo, y el aluro de metilo solo puede dar SN2. No tiene carbono beta para eliminar. ¿Y qué le pasa con terbutóxido? Exactamente lo mismo, no hay carbono beta, no puede eliminar, por tanto, el uso del terbutóxido de potasio hace que se obtenga un producto que es igual que antes un éter. Un éter en este caso de terbutilo, el terbutilmetiléter. Se obtiene terbutilmetiléter. Los subproductos, terbutóxido de potasio, el potasio con el cloro, genera KCl. Podemos dibujarlos en todos los casos. Aquí también, el etóxido sódico, sodio con cloro, NACL. Etóxido de sodio. Nos pone, ¿no? Bueno, pues, más NACL. En el apartado F, tenemos el 1-bromo-pentano. 1-bromo-pentano. Pentano con un bromo en 1. ¿Qué pasa cuando le ponemos etóxido? Estamos ante un alualkano primario. El carbono alfa es primario. El etóxido, aunque es una base fuerte con primarios, consigue dar SN2 mayoritariamente. Tenemos una SN2 mayoritaria. No eliminamos. Por tanto, éter como producto final mayoritario. Se obtiene un éter. SN2. ¿Qué pasa con terbutóxido? Como el 1-bromo-pentano tiene carbono-beta con hidrógenos, carbono-beta con hidrógenos, el terbutóxido es una base demasiado impedida, demasiado voluminosa para atacar al carbono alfa y dar una SN2 y muy mayoritariamente, 80-90%, pues, genera el alqueno. El 1-pentano. 1-bromo-pentano para dar no-pentano. Por tanto, si queremos un alqueno, no debemos utilizar una base pequeña. Si usamos una base pequeña, no se generará el alqueno, sino mayoritariamente el producto SN2, que nos dará un éter. O un alcohol, si usamos el ión hidróxido, necesitamos una base impedida de tipo terbutóxido o LDA para conseguir alquenos a partir de sustratos primarios. El apartado G nos manda 2-bromo-pentano. El 2-bromo-pentano, pentano con un bromo en 2. Bien, lo he puesto al principio como ejemplo. 2-hidrógenos-beta aquí y aquí. Dependiendo de la base usada, si es con etóxido, de forma más rápida, arranca el hidrógeno más sustituido formando el alqueno. Mayoritariamente es este alqueno el generado. También da algo del alqueno cis, porque hay dos hidrógenos. Al colocar uno anti respecto al bromo, da un alqueno, por ejemplo trans. Si giramos la molécula y ponemos el otro hidrógeno, obtenemos alqueno cis. Pero el trans se obtiene mayoritariamente y el terbutóxido, dado su gran volumen, busca el hidrógeno más accesible y mayoritariamente arranca de aquí. Formamos el doble enlace, sacamos el bromo y mediante esa eliminación bimolecular, E2, pues obtenemos el 1-pentano de nuevo. 2-bromo-pentano, pues nos da 2-pentano o 1-pentano dependiendo de la base empleada. El 1-bromo-pentano primario nos da el 1-pentano con terbutóxido y 1-SN2 con etóxido. Y por último, el apartado H es un ciclo-pentano que tiene una cadena que es un bromometil, CH2-BR, el grupo bromometil. Bueno, pues estamos ante un sustrato primario, el carbono alfa es primario, lo único que tiene una ramificación importante en beta. Es decir, este carbono beta posee un hidrógeno pero también tiene dos cadenas. Eso hace que la sustitución pierda un poco de peso. Como es primario, podemos pensar en una SN2 con el etóxido. Y bueno, si va a dar SN2, no estoy totalmente seguro de si muy mayoritariamente o incluso puedo hasta dudar si es mayoritaria por el impedimento que supone la ramificación beta. Hace que la SN2 disminuya a pesar de ser primario. De todas formas, la voy a dar como mayoritaria. Al menos un 60% o 70% a lo mejor si se consigue. No lo sé, no estoy muy seguro. Y con terbutóxido no hay duda ninguna. Si ponemos terbutóxido, el terbutóxido es una base impedida, por tanto, de ninguna forma va a conseguir acceder por el carbono alfa y lo que nos va a eliminar en un porcentaje altísimo. Con esa ramificación en beta, ese primario, con la base impedida, con el terbutóxido, pues va a eliminar. Se va a llevar ese hidrógeno mucho antes que atacar al carbono que tiene el bromo y nos va a formar un alqueno, el metiliden ciclohexeno. Metiliden o metilén ciclohexeno. Perdón, ciclohexano. El metilén ciclohexano o metiliden ciclohexano. Unobromo etil. Oh, Dios. Vaya. Hoy estoy un poco despistado. Es unobromo etil. He hecho el unobromo metil. Unobromo metil. En el caso del unobromo etil no tendría esa duda que acabo de plantear antes sobre el etóxido. Su rendimiento SN2 frente a E2 lo voy a dibujar. Voy a dibujar el problema que nos plantean realmente. Es unobromo etil, no unobromo metil. Dejo lo que acabo de hacer para que podamos comparar. Y ya termino el ejercicio que me ha llevado casi media hora el hacer esto. El apartado H vamos a intentar hacerlo bien es un 1-bromo etil ciclohexano. Bien, eso se trata de un sustrato secundario carbono alfa con carbono beta aquí y carbono beta también aquí ambos con hidrógeno. El etóxido arranca de aquí de la posición más sustituida y el terbutóxido se lo va a llevar de la más accesible. Por tanto, vamos a tener con etóxido una eliminación que genera el alqueno más estable, el alqueno saicef, producto que se denomina etiliden ciclopentano, etiliden ciclopentano, y una eliminación con terbutóxido que va a buscar un hidrógeno de aquí produciéndonos el alqueno terminal. Arrancamos un hidrógeno del metilo, se forma el doble, se va el bromo y tenemos el alqueno termodinámico, alqueno cinético. Se forma por velocidad dado que la base es impedida, alqueno cinético se forma por la regla que se conoce como Hoffman y termodinámico por la regla de saicef. Bien, bueno, pues este es un método de los más importantes o lo más importante cuando se empieza a estudiar orgánica para preparar alquenos. Los alquenos los preparamos mediante eliminación de tipo E2. Es una reacción anti. Debemos colocar hidrógeno y grupo saliente, por ejemplo halógeno, en esta disposición y eso condiciona la estereoquímica del producto final. Nos va a dar un alqueno, cis, trans, cuando hay un hidrógeno solo genera un alqueno específicamente o cis, trans, o incluso mejor ZE, notación ZE. Y después tenemos un factor que se llama regioquímica, la regioquímica. ¿Regioquímica qué es eso de regioquímica? Pues se puede obtener el doble en diferentes posiciones. Cuando tengo un grupo saliente puedo generar el doble aquí, del lado izquierdo del grupo saliente o del lado derecho, dependiendo de la base que emplee. Puedo arrancar el hidrógeno más sustituido con bases pequeñas siguiendo la regla de Saidev o el hidrógeno menos sustituido con una base impedida como terbutóxido siguiendo la regla de Hoffman. Eso me permite obtener en diferentes regiones de la molécula de forma selectiva el producto. Y en lugar de regioquímica pues se conoce como regioselectividad. Es una reacción que tiene regioselectividad. regioselectiva es una reacción regioselectiva. Se puede obtener el alqueno del lado derecho del bromo o del lado izquierdo dependiendo del hidrógeno que arranque. Lo puedo obtener en ambas regiones. Regioselectiva. La quimio selectividad se refiere más bien a cuando tenemos varios grupos que pueden reaccionar. Si uno de ellos reacciona de forma selectiva pues hay una quimio selectividad. En este caso es una regioselectividad. Muy bien. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí el ejercicio y ya sabemos E2 para preparar alquenos. Dos métodos importantes para preparar alquenos cuando empezamos a estudiar orgánica. La E2 y la deshidratación de los alcoholes que suele ir mediante E1 tanto si el alcohol es secundario como terciario. La E1 es el mecanismo que se sigue en ese caso.